Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien por el día de hoy. En esta ocasión en la sección de personajes históricos y por ser día del niño y la niña, hablaremos un poco sobre la vida y acciones más importantes de Narciso Mendoza, un personaje que pocas personas conocen y que de niño hizo algo que te sorprenderá. Espero que les guste. Sin nada más que decir, empecemos. El niño artillero, como también es conocido, se estima que nació en el año 1800 en Cuautlá, Morelos. Muy poco se conoce de su vida e infancia, pues lo que más se reconoce de este chico es su inducción a la tropa infantil, compañía de emulantes, organizada por José María Morelos y Pavón. Esto para frenar a las fuerzas de Félix María Calleja y su intento de disolver el movimiento de independencia encargado a Morelos tras la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla. Ante esta situación, las fuerzas de insurgentes comandadas por Morelos, Mariano Matamoros, Hermenegildo Galeana y los hermanos Nicolás y Víctor Bravo entraron a Cuautlá el 9 de febrero de 1812. Así fue como ellos comenzaron a fortalecer esta comunidad levantando trincheras, colocando troneras o huederas en casas y conventos, y trayendo la mayor cantidad posible de armamento y víveres para resistir los posibles ataques del enemigo. Se estima que tres mil insurgentes fueron comandados por Morelos, los cuales estaban divididos por mil niños y dos mil soldados de caballería militar. Quizá, este ejército pudo incrementar hasta cuatro mil con la aportación de hombres comandados por Francisco Ayala y demás jefes de rango menor. Ahora que entendimos este contexto, remontémonos al 5 de marzo de 1812, pues en la comunidad de San Diego, los realistas estaban avanzando hacia esta dirección desde temprano. Y fue Morelos quien se percató de ello y quien dio aviso para alistar los cañones y las tropas. La lucha era complicada, tanto para realistas como para insurgentes, mientras que los realistas perdían a varios de sus hombres. Los insurgentes perdían elementos importantes como fue el coronel del batallón Patriotas de San Luis, Juan Epomuceno Oviedo. Ante la agobiante guerra, se dice que varios soldados escucharon a un sujeto decir lo siguiente, todo se ha perdido, han derrotado a Galeana, lo cual hizo que el ejército insurgente quisiera retroceder hasta el centro de Cuautlá, lo cual también abrumó a la población de esta localidad, llenándola de miedo. Sin embargo, y cuando un grupo de realistas conocidos como Dragones, se dirigían hacia una trinchera ya abandonada, el pequeño Narciso Mendoza, quien solo tenía en ese entonces 12 años, encendió un viejo cañón y disparó a un grupo replegado enemigo, haciendo que el ejército realista retrocediera y devolviera los ánimos a los insurgentes, retomando la lucha y obteniendo la victoria, dejando así una huella en la historia de la independencia de México. Lamentablemente hay muy poca información de lo que pasó con el después de esta lucha, pero se estima que una vez concluida la guerra de independencia, Narciso Mendoza fue nombrado coronel del ejército mexicano, aunque más tarde fue desterrado de su puesto y fue mandado a Centroamérica. Una vez que pudo salir de Centroamérica, regresó a Cuautlá y allí vivió hasta el día de su muerte, probablemente el 27 de febrero de 1888. Este aspecto será muy rápido, y la primer curiosidad que se tiene de este chico es que una vez finalizada la contienda en Cuautlá, José María Morelos felicitó a Narciso Mendoza por el entusiasmo y astucia que hizo al encender la pólvora del cañón. El 10 de agosto de 1864, Narciso Mendoza escribió una carta al hijo de José María Morelos, es decir, a Juan Epomuceno Almonte, donde le contó quién fue, qué fue lo que hizo y que le ayudara a regresar a México tras su destierro injustificado. Según él, solo estaba en contra de los liberales y no había hecho alguna maldad o delito. Por último, al niño artillero le han hecho esculturas y demás monumentos en Cuautlá, pues esta localidad recuerda muy bien la hazaña de este chico. Y así es como acaba este video, si les gustó pueden dejar su like, un comentario y los invito a suscribirse para más contenido así, también pueden seguirme en Instagram, les dejo la liga en la descripción. Nos vemos, cuídense, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!